La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461 7088. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo, Rancho Viejo. Nores Martínez, 1900. Reservas, al 468 3685. El partido con más paridad de la fecha pintaba ser el que se disputara en los bulevares entre el Palermo Bajo y el Córdoba Atlético. Un conjunto del Bajo y también del Atlético que están formando parte del interior. Ahí por eso había mucha expectativa en lo que sucediera en el enfrentamiento entre ambos. Era el conjunto de Jardín Espinosa el que empezara mejor con Federico Fortuna para apoyar el Trae bajo la H para así poner en ventaja al conjunto del Córdoba Atlético. El Córdoba Atlético aprovechó sus momentos, pero creo que el que fue más efectivo terminó siendo Palermo Bajo con Biotto. Cuando no, para de esa manera poder estirar diferencias. Iba a ser García el que llega al Trae. Aprovechó un espacio en la defensa del Córdoba Atlético para terminar en el gol de camiseta roja y negra. Y el Atlético en cierta manera iba a aprovechar al tercera línea, Salteño Ovejero también para estirar diferencias en un partido palo a palo. Un partido palo a palo que fíjate, en el primer tiempo terminaba ahí nomás, bien cerquita. Y después en el segundo fue cuando se empezaron a apoyar los distintos tracks y también aprovechar el pie del conjunto del Bajo para estirar ventaja. Un muy buen penal complicado para sumar tres puntos para el conjunto local y después robar esta pelota para ahora sí correr hacia el ingol rival a través de los errores en defensa y en salida del conjunto del Córdoba Atlético. Iba a ser Moya el que apoyara un nuevo track para el Bajo y después iba a venir esto. Algo que ella nos tiene acostumbrado, el line, el mall, el empuje para que llegue el trail penal sancionado por Juan Gómez, el árbitro del partido. El Córdoba Atlético se quedó en su juego, perdió iniciativa, la ganó Palermo Bajo, un par de penales de Cafaratti, resultó final bajo 31, Córdoba Atlético 14. Wolen, la receta tradicional del helado suizo hecho en Argentina. Los del Oro Lyfticos Varios 1 Evgencias Un